Un sospechoso armado con un rifle apuntó a dos oficiales y estos le dispararon matándolo. La información e imágenes del caso dio a conocer en conferencia de prensa la policía metropolitana. Identificaron a Seth Wilson, de 49 años, como el hombre que verbalmente le dijo a sus vecinos que los iba a matar con su rifle en el complejo de apartamentos donde vivía en el centro de Las Vegas el 20 de junio en la cuadra 200 de North 9th Street. Cuando nuestros oficiales llegaron a la escena, hicieron contacto con el individuo que vivía en el tercer piso. Uno de los sargentos que estaba en la escena pudo contactar al sujeto por teléfono y le dieron instrucciones. La policía dijo que los agentes abrieron fuego después de que Wilson apuntó con el arma larga y no hacer caso a las órdenes de los oficiales. Los dos agentes dispararon 14 veces en total, mientras que Wilson no hizo ningún disparo según el reporte. Y un hombre que estaba peleando con una persona en una casa de Las Vegas mientras estaba armado con un cuchillo fue baleado por la policía ayer después de que los agentes respondieron a llamadas de robo. Según la policía metropolitana, ocurrió en la cuadra 2000 de Valley Drive donde un residente encontró al sujeto dentro de su casa armado con un cuchillo. Pero cuando llegaron los oficiales, el hombre había huido a otra casa, dijo el capitán de Metro, Kirk McKenzie. El sospechoso fue trasladado a un hospital y ninguno de los oficiales resultaron heridos. La policía localizó a Eric Adams de 47 años después de que cinco personas fueron encontradas muertas y una niña de 13 años está gravemente herida tras un tiroteo en un vecindario del norte de Las Vegas. Pero antes de arrestarlo, se suicidó frente a los oficiales, según reportes. La policía de North Las Vegas localizó a dos mujeres, una de unos 40 y otra de unos 50 años, que fueron asesinadas a tiros poco después de las 10 de la noche de lunes en un departamento de Craig Ranch Villas en 370 Casa Northern Drive. Una niña de 13 años fue encontrada con una aparente herida de bala también en el apartamento y está en estado crítico. Además, en un apartamento cercano, los investigadores encontraron más tarde a tres muertos más también a balazos. Dos mujeres y un hombre, todos de unos 20 años, dijo la policía. Mientras se preparan para un oficio, Chicanos por la Causa paga 15 dólares por hora a los jóvenes que asisten al programa de Youth Builds o Construyendo Jóvenes. Este semestre se graduaron 16 jóvenes del programa, donde aparte de obtener una certificación y conocimientos de oficios, también reciben una beca de 1,900 dólares para seguir estudiando. Uno de ellos fue Luis Castro, quien se enfocó en soldadura. Me enseñaron lo básico, usar las herramientas, cómo hablar con el equipo, hacer trabajo con equipo y ser paciente con todo, porque no todos aprenden igual. Chicanos por la Causa está aceptando aplicación para la próxima clase que empieza el 22 de julio.